Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz Y ya estamos aquí de nuevo con otro Video tutorial, esta vez Para recomendarles una aplicación Que seguramente les va a encantar Es una aplicación que nos va a ser Que se llama WeLine Y la vamos a poder conseguir Gratuitamente desde el propio Play Store de Google Bien, ahora os voy a explicar el funcionamiento Que os va a recordar mucho a AirDroid Pero con algunas diferencias muy notables Que lo hacen una aplicación muy espectacular Bien, una vez descargada La vamos a abrir Y nos va a aparecer aquí una dirección Que es http.weline.cc Esta dirección la vamos a abrir en el navegador web De cualquier ordenador personal Tenga instalado el sistema operativo que tenga instalado Ya sea Windows, Linux o como en este caso Lo vamos a probar con Mac Bien, en este caso Voy a abrir, que ya lo tengo preparado He abrido Safari Pero bueno, ya lo tengo preparado aquí en Chrome Y voy a abrir Chrome Como veis, nos sale al clicar esta dirección Nos sale un código QR Ahora tan solo tendremos que clicar en el botón Scan Y acercarlo Hasta que detecte el código QR Y nos facilite la conexión Como veis, ya está conectado Ahora voy a poner a un lado el terminal Y vais a ver como es un estilo AirDroid Esto sería más o menos igual que lo que nos ofrece AirDroid Pero con una interfaz diferente Tenemos acceso a la música A los vídeos O sea, la música A la galería de fotográfica A los vídeos A la música A los documentos Aplicaciones Archivos Mensajes Y contactos La aplicación está en chino Pero es muy intuitiva Y nos va a ir a la perfección No vamos a tener ningún problema Bien, vamos a entrar por ejemplo en fotos Y como veis tenemos aquí la interfaz Donde nos va a permitir Eliminar la foto Ver la pantalla completa O descargarla a nuestro terminal Y así en todos los aspectos Por ejemplo aquí en la zona de vídeos La zona de música La zona de documentos La zona de mensajes Y la zona de aplicaciones instaladas Donde tenemos opciones para eliminarla O descargarla directamente al PC Para hacer una copia de seguridad Aquí tendríamos el típico explorador de archivos Tal y como nos ofrece Por ejemplo AirDroid Ahora Esto me podéis decir Pero bueno ¿Qué diferencia tiene esto Por ejemplo Con AirDroid? Pues nada Esto es prácticamente Calcado AirDroid En cuanto La diferencia que podemos ver Es que cambia La interfaz de usuario Pero Ahora vamos a ir A lo que realmente Es espectacular En esta aplicación Que es la conexión Desde nuestro smartphone Que le vamos a poder hacer Un mirroring En el ordenador personal Si desbloqueamos el smartphone Y nos vamos A la aplicación Voy a poner aquí para que lo veáis Y nos vamos a la aplicación Por ejemplo Tenemos las opciones Fotos Galería Para ir por carpetas Música Vídeo Y documentos Vamos a irnos A galería Por ejemplo Y vamos a Coger por ejemplo Screenshots Vamos a clicar en la primera Y vamos a darle A cast Ahora podéis ver Como En el móvil Vemos una foto Que se está duplicando En la pantalla Y vamos a poder controlar Y pasar Las fotografías A la vez Que las desplazamos De nuestro Smartphone En este caso Es mi LG G2 Como veis Tenemos aquí la fotografía Que esta fotografía Esta captura de pantalla Nos interesa Mandarla Al ordenador personal Simplemente hay que hacer Un deslizamiento Hacia arriba Y podéis ver aquí Como sale Que la descarga Ya se ha realizado Con éxito Así Con cualquier Fotografía Como veis Otra descarga Realizada con éxito Vamos a ir para atrás Vamos a irnos Por ejemplo A la música Y voy a poner Una música Algún tema Que esté libre De copyright Para que veáis Como podemos Reproducirla Directamente En nuestro Mac O PC Ya sea El sistema operativo Que sea Porque lo vamos a hacer A través De wifi O sea Sin cable Ninguno Voy a intentar Buscar alguna De esto Que pueda poner Para que lo escuchéis Vamos a ver Si encuentro alguna Aquí Esto mismo Ahora le daremos Aquí abajo Al play No sé Si lo podéis ver Paco 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 Pacito Paquito Te suena El móvil Voy a bajar El volumen Directamente Desde el Mac Para que veáis Para que veáis Que se puede utilizar Directamente Desde el Mac Y así Con todos Los archivos Por ejemplo Nos vamos a un vídeo Y queremos ver Cualquier vídeo Por ejemplo Vamos a ver Este vídeo Solo hay que darle al play Y se nos va a reproducir Perfectamente En el ordenador personal En documentos Pues tenemos lo mismo Podemos descargar Directamente Los documentos Simplemente clicando Se descargará El documento A nuestro ordenador personal Le damos aquí A la push Y como veis La flechita ha bajado Para descargar El documento En mi Mac Y Por último Aquí tenemos una opción La primera Que pone screencast Que está lamentablemente Por lo menos En el G2 Como todos sabréis Tengo la ROM Liquid Smooth Que es Android 5.0 El programa funciona A la perfección La APK Lo que esta aplicación Screencast Me recuerda De que tengo que ser Un usuario ROD Y por mucho que le doy permisos No me No me funciona Como veis Es una aplicación Totalmente diferente Es como Una manera Muy útil De controlar Nuestros archivos Vía Wifi Tal y como lo haríamos Como en AirDroid Pero con una interfaz Mucho más intuitiva A mi gusto Que AirDroid Mucho más efectiva Ya que las conexiones Son mucho más rápidas Y la descarga de archivos Es prácticamente instantánea Y Mucho más espectacular En cuanto al mirroring Este que os he explicado De pantalla De Mandar las fotos Simplemente deslizándolas Para arriba O ver los vídeos Escuchar nuestra música Etcétera Etcétera Bien Esto es todo por hoy Espero les encante la aplicación Y os la descarguéis Porque yo creo Que va a ser una de las aplicaciones Imprescindibles Que no va a faltar Nunca En vuestro Android Así que ya sabéis Si os gusta el vídeo Un buen like ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!